Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo de Santiago 3.0 Ya quedan muy poquitos días para nuestra salida al Camino de Santiago Y hoy vamos a hacer nuestra mochila, vamos allá Oye, oye, no os asustéis que todo esto no es por a mí, que también viene en cámara Un impermeable para la mochila nos vendrá genial en los días de lluvia Al igual que unos chubasqueros que también nos van a venir de Perla Las piedras en nuestras mochilas indicarán a la gente que somos peregrinos Como nos dijo el profe José Mula, tenemos que usar un par de bastones a la hora de caminar Dos bolsitas, una osa de aseo y un botiquín, que espero no utilizarlo mucho Debemos de estar bien hidratados Os presento dos opciones Personalmente yo me decanto por la Camelgob Mientras que el cámara decide coger una simple cantín clorada de la unidad Como vamos a madrugar para que no nos pille este calor tan sofocante Necesitaremos el uso del frontal en las primeras horas del día Unas sandalias para la ducha y para relajar el pie después de la tapa Para la ducha no será necesario llevar una toalla de playa Sino que con esta toalla pequeña será suficiente Tres pares de camisetas de manga corta de secado rápido Un pantalón de deporte que nos puede servir como bañador o como pantalón de pijama Dos pares de pantalones, uno corto y uno largo El cual le podemos quitar la parte de abajo Una manga larga pues se refresca por las noches Los peregrinos se están animando y yo supongo que seamos muchos en el alberge Por lo tanto, un ladrón, una cuerda y unas pinzas No van a llamar para atender nuestra ropa o gargar nuestro móvil No olvidéis que la ropa interior y los calcetines deben de ser sin costuras para evitar rozamientos Concretamente yo me voy a dar cuatro pares de calcetines y si me tengo que comprar más me compraré Es recomendable que cuando vayáis más o menos a mitad de una etapa Os quitéis los zapatos, los calcetines y dejéis vuestros pies al aire para que se refresquen un poco De esta manera evitaremos la aparición de ampollas Y importante, tenéis que cambiar los calcetines en ese mismo momento Como en las primeras semanas de julio va a hacer un calor sofocante En mi caso llevaré una gorra y un gorro de ala ancha Llevar cubiertos el saco personal Aquí tenemos un cuchillo, un tenedor y una cuchara Y también de un vasito por si las buscan Tampoco nos podemos olvidar de un pequeño saco de dormir Pero eso sí que sea ligero y cómodo Para los calurosos también tenéis el saco de sábana que solo pesa 240 gramos No es obligatorio, pero sí es recomendable llevar un cubre de almohadas Y una piedra para dejarla en los pies de la cruz de ferro También tengo otra para mi familia Y en la creencia del periodino nos estamparán los sellos por todos aquellos lugares donde vayamos a usar Obviamente también tendremos que llevar nuestra cartera y nuestra documentación Bueno, ahora vamos a meter todo esto dentro de nuestra mochila Ya tenemos listas nuestras mochilas Y estad atentos a nuestras redes sociales Porque el verdadero objetivo de Santiago comienza En 3, 2, 1 Buen camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!